Sí, vamos a presentarnos, ya el penalista de la agencia está en Sucre, y nos vamos a apersonar, así se denomina en este caso. Vamos a hacer el apersonamiento y vamos a contribuir a la investigación y que se llegue a fondo, queremos ver, dar con el responsable o con los responsables si hubiera tal vez cómplice. Ahora, a ver, conozcamos un poquito, ¿quién era don Irineo Condor? Y tengo entendido que él era diputado por Chuquisaca, por el movimiento al socialismo. Sí, él era diputado en la gestión 2010-2015. ¿Hace cuánto él era jefe regional? Él ha sido designado hace dos años atrás. El día de hoy, al tomar conocimiento de esta denuncia, yo lo he destituido, ya está destituido. También vamos a prestar toda la colaboración al Ministerio Público, al Ministerio de Transparencia. Ha sido una investigación realmente eficiente a mi criterio, porque nosotros, con los candados que tenemos, con todas las medidas de seguridad para prevenir la corrupción, no podemos controlar ya la actitud de cada servidor público fuera de la oficina. Ya es muy difícil hacer una persecución pormenorizada. Y el denunciante ha dado datos, el Ministerio ha investigado y se ha dado ya con una presunta extorsión. De eso se trata. O sea, ya hay indicios, porque por algo lo aprenden. Así es. Entonces, dado que se ha presentado esta situación, nosotros, yo inicialmente lo he destituido porque no queremos que se favorezca con nada. Y pido a la población, a las entidades ejecutoras, a las empresas que trabajan con la agencia, si están siendo extorsionadas, mi teléfono es 712-09779. Hay la unidad de transparencia, no necesitan dar su nombre, acudan a la agencia. Entonces, nosotros requerimos de que la población, de que los afectados denuncien, hagan saber estas irregularidades de malos servidores públicos. Y conminamos a los servidores públicos que no se atrevan a caer en estas tentaciones de extorsión y de otras irregularidades. Ahora, él está dos años con la jefatura regional. ¿Cuántos proyectos, tal vez no tiene el dato exacto, pero cuántos proyectos han pasado por las manos de este señor? Bueno, sí, los proyectos que se han ido licitando, no tengo el dato exacto ahorita porque realmente estoy muy, muy molesto, da rabia tanto esfuerzo de beneficiarios, de servidores públicos, para dar semejantes resultados, ¿no? Más de 151 mil familias beneficiadas, tanto esfuerzo que le ponemos y ahora esta situación se da, ¿no? Entonces, en Chukisaca estamos hablando de proyectos valuados entre un millón hasta más de dos millones de bolivianos, ¿no? La denuncia, sí, específica es de un empresario contra un servidor público. Yo creo, y aquí la denuncia no es contra la institución, es personalísima porque el supuesto hecho se ha dado fuera de la institución, ¿no? Pero para una adjudicación que tiene que ver con la institución. Exactamente, sí. Entonces, a raíz de esto, como diríamos para muestra un botón, o sea, vamos a investigar este hecho por la denuncia de este empresario contra este funcionario o ex funcionario, pero, o sea, si hizo esto acá o si hay presumiblemente responsabilidad, revisemos nomás los otros contratos, ¿no? Porque tal vez se hizo, pues, la fiesta con los otros contratos. Sí, tengo entendido que se está procediendo de acuerdo a los protocolos que tiene el Ministerio Público. Se ha allanado su domicilio, se ha allanado su oficina. Entonces, ahí van a aparecer seguramente otros indicios, otras pruebas. Eso no lo puedo decir. Nosotros nos estamos, como le dije, constituyendo también en este proceso y está en curso, ¿no? Mayores detalles no puedo dar de ello, ¿no? Porque más bien quiero agradecer la eficiente labor que ha hecho el Ministerio de Justicia. Ahora, no sé si me puede dar este dato, si lo conoce. ¿Usted sabe cuánto le pidió a ese empresario? No, desconozco eso. El día de hoy ha llegado el abogado penalista, al cual le he dado poder para que nos represente. Y, obviamente, se va a recabar esa información, ¿no? Pero está en proceso de investigación, entonces no podría tampoco, creo, darlo. Ahora, cuéntenos un poquito cómo se hacen los procesos de adjudicación, cómo se maneja la parte de transparencia, dónde habría un vacío para que se den este tipo de acciones. Vacío no creo que haya. Nosotros, como agencia, nos basamos en el Decreto Supremo 2299, que nos faculta hacer contrataciones directas. Este decreto tiene que ser reglamentado por nosotros, y en la reglamentación, yo, como máxima autoridad, me he asegurado de que sea lo más transparente posible. Para empezar, en la página web de la Agencia Estatal de Vivienda se publica la convocatoria para las licitaciones. En esa convocatoria estamos detallando todo lo que tiene que hacer la entidad ejecutora y los materiales que va a adquirir y va a distribuir, y no solamente los materiales, sino la calidad de los mismos, y aparte de ello, ítem por ítem, tenemos el precio unitario. Entonces, no puede haber ahí negociación con la información, porque si usted entra a la página web, a cualquier proyecto, desde su licitación, previo a la licitación, está ya publicado, y nos sirve para que ya el beneficiario haga seguimiento a nuestros proyectos. Ahí saben que una chapa, seguro de la puerta, cuesta 140 bolivianos, por lo tanto, tiene que ser de cierta calidad, y están las características. Todas esas medidas hemos implementado, hemos abierto nuestro canal de YouTube para transmitir las aperturas de sobre. Entonces, las medidas están. Esto es una cuestión de actitud de cada servidor público. Dentro de la institución estamos nosotros controlando nuestra unidad de transparencia, anda como gitano en el país, porque, obviamente, hay N denuncias, pero generalmente es porque una empresa perdió la licitación, intuye de que hay favorecimiento a otra, vamos, investigamos, y, bueno, se va a fondo. Pero ya, ¿qué podemos hacer cuando el servidor público, bueno, supuestamente, ¿no? Pero, en este caso, la denuncia es de que fuera de la institución se ha dado la tarea de extorsionar. Te adjudico, pero me pagas. O sea, ¿esto se habría hecho fuera de la institución, en algún café, en algún vehículo? O sea, fuera. Así es, así es. Ya ese control que tenemos en la agencia... Y ni siquiera se había utilizado otra persona, directo. La denuncia dice eso, ¿no? Que fue directo. Wow. Es una denuncia delicada. Ya ha sido aprendido. Tengo entendido que ya llegó a Sucre también, ¿verdad? Irineo Condori. No tengo conocimiento, ¿no?, de si llegó a Sucre o no, pero sí tengo entendido que ha sido aprendido. Sí, ha sido aprendido en Tarija, pero ya llegó a Sucre, donde se va a llevar adelante toda esta denuncia. ¿Usted lo conocía a nivel de amigo, más allá de ser compañeros de trabajo? Es mi ex colega diputado. Yo he sido diputado del 2010 al 2015. Claro, de otra bancada, ¿no? Yo soy de la... era de la bancada de Santa Cruz, él era de la bancada de Chiquisaca. Obviamente lo conozco, ¿no? Sí. O sea, hay doble decepción, como jefe, digamos, aquí, y como amigo. Así es. Realmente, no tanto como amigo, porque no hemos tenido tanto apego, ¿no? Pero duele saber, ¿no?, de que depositamos la confianza en servidores públicos, en personas, y nos defraudan de esta manera, ¿no? Ojalá que la investigación diga lo contrario, pero los indicios creo que son por demás, ¿no? Pero eso lo dirá la investigación. Pero sí duele, duele saber que hay lobos camuflados de oveja, ¿no? Usted va a pedir que se actúe con todo el peso de la ley. Así es. Nosotros, esto nos tiene que alertar, no solamente a la vivienda, a las diferentes instituciones, no solamente al nivel central del Estado, también de las entidades territoriales autónomas. Nos tiene que servir para seguir reforzando nuestro sistema de control que hemos implementado, que me parece que está muy adelantado, pero tenemos que trabajar, creo, más de la mano con el Ministerio de Justicia, no sé, inteligencia, creo que tiene que estar por todos lados, porque, ¿qué podemos hacer, no? A veces, quien menos se sospecha, se da la situación. Bueno, una situación complicada, pero ya está en manos de la Fiscalía. ¿Usted se va a trasladar a Sucre o por el momento no? No, esto va a seguir su curso. Lo que sí estamos manifestando públicamente es la predisposición de la Agencia Estatal de Vivienda, del director, de los directores que están a mi cargo, de la nacional, de contribuir en todo lo que requiera el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. Y recepcionar denuncias, ¿no? Sí, recepcionamos denuncias y pedimos, es la oportunidad de decirle a aquellos que han sido extorsionados, están siendo extorsionados, hablen, vengan, no necesitan dar su nombre, nada, no van a aparecer, pero denos los datos, ¿no? No encubran la corrupción. Eso le pedimos desde la Dirección General Ejecutiva. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes y, bueno, ojalá que sea un hecho aislado. Para mí lo es un hecho aislado, yo creo que sí. Y esperemos que se llegue a fondo, que se dé, si hay cómplices, que se lave la imagen de la institución. Para mí es un hecho entre personas, pero la institución tan noble como es la Agencia Estatal de Vivienda no merece este tipo de afectaciones que ha tenido. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora rápidamente a un buen consejo que tiene que ver con belleza. Si hablamos de salud y belleza, hablamos de Drula, la crema alemana unisex que elimina arrugas, pecas, barros, espinillas e imperfecciones. También aclara la piel y la mantiene protegida de los factores externos que pueden dañarla, como el sol, el medio ambiente y la contaminación. Drula tiene varias presentaciones de acuerdo a la necesidad de su piel. Pídala en las farmacias de su ciudad. Distribuye para todo el país sisma limitada. El teléfono, apúntelo, el 5251-283. 5251-283. Drula, Oruro, Bolivia. El número me repite, Ricardo. Pero claro que sí, el 5251-283. Muy bien, muchísimas gracias. Junto a Drula, nosotros vamos a seguir con las informaciones y los temas que vamos a ir desarrollando. Entre ellos, hablamos de lo sucedido en Guanuni. Hoy se ha conocido nuestro compañero Rubén Araníbal, se trasladó hasta el lugar porque continuaban los operativos y se descubrieron túneles que llevan hasta la mina que al parecer los jucos utilizaban para robar el mineral. El ministro fue claro, los vamos a volar a los túneles, o sea, los vamos a destruir, decía el ministro. Se habrían aproximado como unos 60 jucos queriendo ingresar a la fuerza, portando dinamitas. El ejército que se encontraba en custodia del mismo frenó esta situación. Los atacantes utilizaron dinamita y armas de fuego sin ninguna provocación de parte de nuestra patrulla. Dispararon sobre nuestros efectivos. Gracias a Dios no hay ninguno de nuestros efectivos heridos. Los atacantes provenían de Yallagua, no son oriundos de Guanuni. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo una labor de seguridad en ese sector. Producto de este intercambio de fuego ha resultado fallecida la persona con nombre José Luis Nicolás García de 31 años nacido en Yallagua y falleció ya en el hospital obrero de Oruro cuando fue transportado por nuestros efectivos una vez de que fue detenido herido. Y vamos a conocer más datos de lo que ha sucedido en esta jornada. Por favor, estamos con el comandante departamental de Oruro, el coronel Jorge Pizarro con nosotros. Buenas noches, coronel, un placer tenerlo en el programa. Muy buenas noches y un gusto también estar con ustedes. Coronel, sé que usted se está trasladando de La Paz a Oruro, de Oruro a La Paz por todo lo que está sucediendo con este caso. Pero coméntenos, esta jornada en Guanuni, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué trabajo se ha realizado en torno a la investigación? Bueno, informarles que la madrugada de hoy se ha realizado un operativo conjunto entre el ejército y la policía con la intención básicamente de consolidar la autoridad en el lugar. Básicamente se ha distribuido más de 200 efectivos policiales y una cantidad similar de militares para poder establecer el principio de autoridad básicamente en el lugar. Se ha podido contactar con, hemos podido conversar con autoridades del lugar Guanuni, específicamente Katarikawa, donde las personas que sustraen el mineral de la mina de Guanuni utilizan estos sectores como lugares de paso. Entonces, se ha conversado, les decía, con las autoridades y con la gente misma del pueblo y pues se ha llegado a entender y comprender que la gran mayoría de ese pueblo no participa en este tipo de hechos, pero sí, lamentablemente, hacen su paso por esos sectores. usted decía que había túneles por el lugar y eso es cierto, se está trabajando en ello y la intención nuestra es evitar el robo de minerales por parte de estas personas denominadas JUCUS. Comandante, por favor, ¿cuántos túneles se habrían descubierto en las últimas horas? Bueno, son varios, varios túneles, unos que ya no están siendo utilizados y otros que presumiblemente puedan todavía estar vigentes para ellos, se está trabajando en ello, es importante destacar la coordinación que existe entre los militares y los policías, pues, estas operaciones son las que van a evitar básicamente que estas personas continúen delinquiendo en este sector. El centro de minería hablaba de 35 clanes que estarían operando en el robo de mineral, usted también hace referencia que es gente fuera de la zona que llega para delinquir, ¿es así o también hay la sospecha de que sea la propia comunidad que esté involucrada? Por el momento no hemos podido descubrir que hayan personas que participan los pobladores de lugares, es decir, que no se ha podido evidenciar la participación de ellos, pero sí hemos asegurado y tenemos la certeza de que son personas que vienen de otros lugares, toman vías alternas, rutas que ellos mismos los han diseñado y pues estamos detrás de ellos y nuestra intención siempre es evitar que ellos lleguen al lugar. mandante, este problema lleva muchos años en el país y no solo en Guanuni, ya mineros en Potosí en diferentes regiones han denunciado la existencia de este delito y de gente que se dedica a cometer estos ilícitos, pero no sé si coincide conmigo, pero ahora hemos visto que estos ladrones de mineral, estos jucus, están bien armados y son muy violentos. Es así, al margen de estar armados y la violencia que se utiliza es extrema, también están muy bien organizados, se ha podido evidenciar de que ellos cuentan con equipo de minería, el equipo que utilizan para ingresar a la mina inclusive mucho más sofisticado que los mineros actuales, asimismo se ha podido evidenciar que ellos cuentan con armamento militar y policial con el que están provocando a la policía y al ejército. Ustedes deben conocer que el servicio en ese sector es permanente. Tenemos dos anillos, un anillo interno que está a cargo de la policía incluyendo el interior mina y un anillo externo que está cubriendo el ejército y pues es por esos lugares donde prácticamente es difícil la circulación de vehículos es por donde ellos están ingresando. Comandante, este hecho de que estén fuertemente armados también es parte de una investigación creo yo porque ¿de dónde tienen las armas? ¿cómo las consiguen? ¿las traen de contrabando? ¿qué control hay? eso también debería ser investigado ¿verdad? así es las investigaciones se están dando y se ha podido comprobar que muchas de las armas han sido sustraídas en algunos lugares especialmente en cuarteles en intervenciones que ellos han hecho y han tenido enfrentamientos con la policía y el ejército también han sustraído armas entonces se está haciendo la recuperación de los mismos ya se han recuperado varios de estos armamentos y pues se sigue trabajando en ello y la instrucción superior es pues evitar que ellos continúen con esta actividad ilícita Coronel ¿hubo alguna aprehensión hoy y se está siguiendo el rastro de algunas personas? Aprehensiones no, no tuvimos esto nos sirvió básicamente para conocer el lugar detectar algunos lugares por donde ellos ingresan asimismo conversar con la población coordinar algunas actividades también de prevención con ellos y pues yo creo que va a tener un resultado positivo bueno vamos a estar pendientes del trabajo coordinado que están llevando adelante la policía y los militares un comentario por favor también al respecto hoy algunas personas en Guanuni decían que policías y militares amedrentan a la población ¿por qué cree usted que hay esa sensación? pienso yo que esa inversa son los denominados jucos los que vienen y causan prácticamente zozobra en el lugar utilizan dinamita utilizan armamento utilizan un montón de artefactos que realmente causan temor en el lugar obviamente en algún momento se tiene que reaccionar la autoridad y es básicamente eso lo que pretendemos sentar la presencia de autoridad en el lugar ¿cuántos policías están en Guanuni? tenemos aproximadamente 100 policías y otra cantidad similar también de militares que están en forma permanente y las 24 horas controlando y haciendo servicio en el lugar ¿hoy fue un día normal en Guanuni? ¿hubo clases? ¿las actividades fueron normales o se suspendieron algunas actividades? no, no, no las actividades fueron normales es más nosotros participamos inclusive en algún momento en algunos juegos con los niños en el colegio conversamos con las autoridades tuvimos la oportunidad inclusive de participar de una reunión en su iglesia y bueno fue un día bastante interesante donde se pudo compartir información y esto nos va a servir para las investigaciones que estamos llevando adelante le agradezco mucho coronel por este contacto la información actualizada de lo que sucede en Guanuni a esta hora de la noche hay calma porque hay presencia policial y militar reforzada después del enfrentamiento muchas gracias comandante muy buenas noches un placer haberlo saludado muchas gracias seguimiento claro que hay que hacer seguimiento en torno a lo sucedido con estos jucus y los militares pero ahí está la investigación y es vital las armas la violencia con la que ya actúan para robar el mineral damos vuelta a la página por favor escuche esta noticia que es muy importante para la construcción SICA 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 SICA